Y ya estamos con Mempo Giardineri. ¿Qué dice Mempo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Néstor Picone? Buen día. Acá trabajando, como siempre. Bueno, muy bien. Nosotros también a ritmo forzado, porque hoy el compañero que venía los lunes a ser de operador consiguió otro trabajo, hay que decirlo así, hoy tenía que ir a prueba, y bueno, tomó esa decisión y nosotros, como queríamos salir, no queremos faltar nunca cada vez que podemos y que nuestras voces y nuestros columnistas puedan salir, se puso Federico al comando de la operación técnica, con lo cual demuestra que es un genio de la radio. Cosa que ya veníamos sospechando hace tiempo. Sí, lo teníamos así. Bueno, contanos un poco las dos cuestiones. Recién acabamos de tener 20 minutos con el compañero Rafael Arayamarrí, contando lo que es la situación en Palestina, lo que fue la recuperación de los rehenes, y que, bueno, hasta a Estados Unidos le molesta la sangría, el genocidio, como lo está llevando adelante Netanyahu. Están buscando alguna salida, pero esta salida no aparece, y mientras Netanyahu tenga la manija, pareciera que esto no se va a frenar, y recae sobre un pueblo indefenso y sobre niños. Esto es una barbaridad. Me gustaría que hicieras un breve comentario de eso, y después pasemos a lo que está discutiendo el manifiesto argentino, y que vos también planteás en tu columna, que es el tema del 12 de junio. Sí, bueno, en realidad lo que yo puedo decir de la cuestión palestina y es un poco lo que vos mismo acabas de señalar, y que creo que todas las personas de buen corazón, de buenos sentimientos, estamos contestes, estamos de acuerdo. Yo no creo que esto sea una política, ni siquiera creo que sea una política de la comunidad judía. Creo que este es un loco, es otro loco. Es decir, lo que está haciendo Netanyahu es de una soberbia, de una resumbre, es un criminal, es un asesino. Realmente lo que está haciendo es una limpieza étnica que es, por sí misma, como concepto, repugnante. Yo no tengo duda de que no es la judeidad universal la que está de acuerdo con esto. Ellos están muy divididos, hasta donde yo puedo más o menos ver, con mis amistades, con compañeros, compañeras. Pero en cuenta que hay una división muy profunda dentro de las comunidades. Como el maquillino siempre pasa en la Argentina, pasa en el Chaco, debe pasar en todo lado. Nadie está a favor de esta barbaridad que está llevando este hombre. Creo que el Chaco, y desgraciadamente la única, o afortunadamente quizá, la única manera de que esto empiece a resolverse, y que tiene que resolverse, será que Estados Unidos y Europa, y la Unión Europea, le fijan al Chaco que pare esta acción criminal. Porque realmente este hombre y todos sus halcones, que deben ser muchos, me imagino. Israel hoy es un país muy poderoso, y uno puede entender, yo entiendo perfectamente, he seguido muy de cerca, incluso hasta por razones familiares y de amistades y demás, el desarrollo israelí que en muchos aspectos ha sido muy importante, además, sobre todo, porque hoy en día las comunidades tienen un nivel de seguridad que no tenían hace 50, 60 o hace 100 años. Entonces, entiendo, es una evolución que uno tiene que verla como positiva, pero eso no autoriza de ninguna manera a que el presidente israelí asuma esta especie de representación de una comunidad que es mucho más pacífica, trabajadora, buena gente, religiosos o no, y que no merecen tampoco estar en este papel. Así que la situación es muy grave para los propios israelíes, y obviamente para el pueblo palestino. Esto no solo es un atropello, esto es un genocidio, es un genocidio más brutal, en pleno siglo XXI, parece mentira. A la altura del debate todavía vivir otra Shoah, por eso yo lo caracterizo en mi artículo de hoy, como que es la Shoah de ellos, es brutal, realmente es una cosa, es indignante. Así que bueno, lo que hay que seguir haciendo es lo que estamos todos y todas haciendo, presionando, sea uno judío o no, presionando para que se acabe este asesinato masivo, y no hay justificación, no hay ninguna razón que justifique este, ninguna, absolutamente ninguna. Aunque uno pueda estar reconocido en que pudo haber un error en ciertos sectores palestinos, al iniciar con ciertos bombardeos en el año pasado, pero ni aún así, ni aún así, nada, nada justifica esta bestialidad. Es un crimen masivo, es una buena barbaridad lo que están haciendo. Y además le va a hacer mal, y le hace mucho mal también a las comunidades judías, porque son pueblos trabajadores. En Argentina tenemos comunidades muy grandes, las hay en Brasil, las hay en México, los hay en México, muchos países, todos los cuales, las comunidades judías son comunidades de trabajo, de solidaridad, su buena gente, y este tipo de detallazgo, nos está exponiendo incluso a una especie de rechazo, de orgullo que quiere tener. En fin, no hay mucho más que decir que desde esto hay que simplemente de esperar que las Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, le pongan un freno a la porquería del tipo, porque yo creo que eso es un saldazo. Así es. Bueno, y vamos a lo que puede llegar a pasar el 12 de junio, con esta votación en el Congreso, que nadie sabe cómo termina. Tiene un final abierto, esto según lo que dice el propio gobierno de Milley, no Milley, porque para Milley todo es ganador. Sí, Franco. No estoy conmigo. Hola, hola. No estoy convencido. Sí, no estoy convencido de esto, Néstor. Yo creo que el gobierno ha contado de alguna manera a los porotos, fingen que no saben, pero yo creo que ellos tienen todo cocinado, corrompido, y deben haber pagado botones de dinero y de prebendas, y por lo menos a 20 de los 23 gobernadores ya los han comprado. El radicalismo está en su momento más vergonzoso, y el peronismo también. La verdad es que yo soy muy claro en esto, creo que Cristina no ha dicho una palabra, no ha dicho una palabra a este masa, no ha dicho una palabra a nadie. ¿Qué es esto? O no se dan cuenta de lo que significa si esto sale adelante. Y yo creo que este paso va a salir adelante. Honestamente me confieso alarmado y desdichadamente pesimista, porque si estos tipos van realmente al 12 a esta votación, es porque la tienen cocida, atada y bien atada. Y basta cuando uno escucha a los Lutó o a algún otro, con rarísimas y poquísimas excepciones, acá la de Rigi lo van a imponer. Ojalá, yo esté equivocado, voy a ser el tipo más feliz dentro de 72 horas, si tengo que decir si me equivoqué. Ojalá tenga que decir eso. Pero hoy yo soy francamente pesimista, Pecone. Está bien, respeto tu posición. Lo que pasa es que yo creo que mi ley está... Mirá, es de tal... Yo sé que hay mucho poder del otro lado, soy uno de los primeros en reconocer que no es fácil, y hoy voy a hablar de ese tema, no es fácil porque se desconoce con quién estamos peleando, no es fácil pelear con los fondos de inversión que son finalmente y en última instancia los que lo están bancando. Pero es un ser humano que depende de las órdenes, pero también cuando las tiene que poner en práctica, lo sabemos como cualquiera, acabamos de ver lo que hizo con el mundo islámico, iba y a pocas cuadras de llegar, se dio vuelta al auto y no llegó. digo, hay una gran impericia también en el manejo porque son una banda de muy poca gente. Vos sabés lo que es la gestión. La gestión necesita gente con experiencia, gente que sepa, y él ha metido cualquier cosa en ese gobierno. Sacando a Franco, que es un tipo que tiene experiencia, lo demás son un cambalache. Pero bueno, a ver... Bueno, pero uno también podría preguntar... Pero te voy a decir otra cosa, no, no, a favor tuyo. Así no se vote el RIGI y le voten las facultades delegadas, es lo mismo. Digamos, el tipo va a seguir... Y así no se vote nada, el DNU sigue vigente. Y el DNU habilita todas estas cuestiones, que es lo que no se termina de entender. Exactamente. Por eso, vamos a una pelea el 12 de junio, la apoyamos, vamos a ir a la plaza, marchamos, invitamos a ir a marchar, pero acá hay que ir a cuestiones de fondo. Las fuerzas políticas, sindicales, sociales, están como espejando... Sí, pero acá... Sí, dale, dale. Yo coincido con esto que vos decís. Es verdad esto. Pero a mí, por lo menos, lo que me tiene en un fuerte desasosiego, y la verdad que estoy amargado con esto, es porque esto está cocinado. Yo tengo la sensación, ojalá yo esté equivocado, pero creo que esto está cocinado. Ustedes lo han cocinado, el secreto, no sé con quién, con quiénes, pero eso está cocinado. Si se abre en las sesiones, el 12, en el Senado, es porque van a sacar lo que quieren. Lo van a sacar. No, no, en esto no tengo ninguna duda. Es decir, va, ojalá yo esté equivocado. Juro, te juro, que nada quiero más que estar equivocado. Y poder decir en Bécoli, qué estúpido me equivoqué de punta a punta. Esa sería mi felicidad. Porque en realidad, ahora lo que hay es una especie de expectativa, están preparados. Uno ve los diarios, estuve mirando un poquito la tele, haciendo zapis. Es como hablan de otras cosas. Es otro mundo, ¿no? Es increíble. El grado de divorcio que hay entre los medios de comunicación y la realidad argentina es un Estado completamente loco y delirante. Y es una locura contagiosa. Este tipo ha contagiado a gran parte de la sociedad. Y el rol de los peronistas, mis compañeros, yo tengo 50 años de ministra de Peronista, picones, el rol de mis compañeros, mis dirigentes, la gente, es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está haciendo el peronismo en este momento. Ya ni se diga la vergüenza que es el radicalismo, que yo también tengo una prosapia radical. Yo vengo de familia radical, aunque yo soy peronista de toda la vida, que vengo de una familia radical. Conozco perfectamente. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ninguno está diciendo lo que hay que decir. Ninguno se le ha plantado a este... No sé ya ni cómo calificarlo. Es muy grave todo esto. Y no van a dejar sin patria porque este camino, lo más grave del todo, es que esto puede no tener retorno. Puede no tener retorno. Si sale este risco, esta porquería que le llaman risco, si sale, cómo la Argentina democrática, cuando nosotros seamos gobierno, cuando recuperemos la democracia, cuando hayamos sacado a estos tipos por el voto, que es como debe ser, encima ni siquiera se sabe cómo se va a votar si han destruido incluso todos los sistemas con el correo. Bueno, aunque llegáramos a todo eso, ¿cómo hacemos? ¿Con qué país nos vamos a encontrar? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Quién le va a decir a Musk o al mismo Garperín o a cualquiera de estos con el tema, ahora con el cuento de la inteligencia artificial? ¿Quién le va a decir retírese de nuestra patria? ¿Quién? Es decir, esto es una entrega total. Esto es el suicidio de la República Argentina, hermano. Ojalá que esté equivocado. Nada quiero más que estar equivocado. No, no, de todas maneras, desgraciadamente, a favor de lo que vos decís, sacando las actitudes dignas que está teniendo Axel Kicillof, porque cada vez que aparece o las cosas que alienta van, es el único que aparece con una actitud opositora en serio, pero además como gobernador, no es uno simple opinador que se para de costado en la política y dice lo que se lo ocurre. Sí, sin duda. Y además hay dirigentes, hay representantes. Anoche no escuché, escuchaba a esta chica, a esta chica, porque podría ser mi hija, esta joven diputada de Julia Estrada. Es brillante, realmente con una claridad extraordinaria. pero ¿cuántas Julia Estrada tenemos? Una. Sí, no, pero además yo escucho a Julia Estrada, escucho a varios, pero desde ese lugar, Mempo, no convocan nunca a ninguna solución. Son buenos explicando. El otro día me perdí ese minuto escuchándolo a Moró, que dice yo no voy a hacer una intervención de un minuto, voy a hablar mucho, así que los que quieren escúchenme, con un desprecio por nosotros muy grande. Bueno, me lo comí, lo escuché, quiero decir, a Leopoldo Moró, y lo que hacen son buenos comentaristas políticos. Le hacen, como es, le dan curso a su experiencia como periodista en el caso de Moró, pero no dice una sola propuesta de lo que hay que hacer, y hace años que están en el Parlamento. Lo máximo que le escuché decir es, ustedes hablen con sus vecinos y se entiende vecino al senador, mándenle en carta a los senadores, háblenle, díganle a los senadores que voten bien. Eso es... Don Héctor, eso es como lo que sienten que lavan su corazón porque están pidiendo firmas que vos vayas y firmas. La Change, no se puede creer, es tan pavote todo eso que la cosa es tan grave también por eso mismo y digámoslo también, ¿cómo es posible que no haya habido una autoridad del peronismo que salga a decir qué van a hacer ellos en la marcha, si van a marchar o no? Yo la quiero ver a Cristina, la quiero ver, lo quiero ver a más, a ellos los quiero ver porque los voté además, yo quiero verlos en la marcha del 12. ¿Van a estar, van a ir a encabezar estas marchas? Incluso te diría más, la izquierda, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el rol de la izquierda? Porque están en silencio hasta ahora, que no sepan por lo menos los sectores del Partido Obrero y demás que en esto no deben tener la más mínima duda de qué lado estar y espero que estén. Ahora, ¿hay algún plan de acción para mí? Yo no he escuchado nada. ¿Qué estamos esperando? A ver si Patricia Burry sale a reprimir o no. ¿Cosa que va a hacer? Va a medir y va a ver si es demasiado grande no se va a atrever a... Y si no va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Una matazón en la calle? ¿Qué va a hacer esto? Es muy grave, yo estoy muy alarmado porque me da la impresión y con vos y yo hablamos mucho y nosotros tenemos una posición y el manifiesto argentino la tiene clarísima. Pero somos pocos, somos los que somos. Somos marginales si se quiere. Pero en la política que cuenta, la que tiene peso, es una vergüenza lo que está pasando y creo que esto le cabe a todos, hermano. A todos y a todas. Y hay que... Alguien tiene que decir, bueno, yo me atrevo a decirlo, que me vengan y después que me tiren la bronca. A ver si estoy... ¿Cómo es por el 12? ¿Se va a rematar el destino de la República Argentina? Y ninguno de los expresidentes, ninguno de los grandes dirigentes de mi partido, de mi movimiento va a estar ahí presente. Nadie ha dicho yo voy a estar encabezando con una bandera argentina, voy a estar encabezando esto. Ninguno lo ha dicho. ¿Dónde van a estar? ¿Lo van a ver por televisión? Los gobernadores. Los mismos gobernadores, ¿qué van a hacer? ¿No van a venir? ¿No van a ir el 12 a la Ciudad de Buenos Aires a ponerse al frente? No. No. Están todos negociando. 3 por 8, 24 te espero en la lechería, hermano. Todos están negociando. ¿Y qué carajo están negociando? ¿Qué están negociando? ¿De qué manera van a llevarla más o menos? Porque les importa un pito la República, se acabó el patriotismo en esa gente. Y alguien tiene que decir estas cosas, hermano, si no les gusta, se las repito de nuevo. Se las va a decir cuatro veces y se hace falta. Pero hay que decirlo, porque si no, ¿qué es cierto lo que vos decís? Axel es la mosca blanca de todo esto, pero Axel, pobrecito, está haciendo una lucha tremenda, acosado por todos lados y el mismo peronista, el peronismo lo está combatiendo a Axel. Vamos a decir las cosas. Y vos lo sabés perfectamente, Picone. Sí, lo sé perfectamente, porque el sábado hubo un plenario que hizo máximo y no habló absolutamente nada con 700 intelectuales y no habló... Pero no es una vergüenza esto, no es una vergüenza, no es una vergüenza. El día 12 la República Argentina se acaba si aprueban estos tipos lo que yo creo que hay un enorme peligro de que vayan a aprobarlo. Porque a partir de ahí no hay retroceso, no hay... A ver, si con el petró que hay en la Antártida se queda Reino Unido, se queda Inglaterra, nunca más tenemos una gota de petróleo nosotros. Así es sencillo. Si el litio se escritura a nombre de Musk o de quien sea, nunca más. Y van a venir y van a tener sus propias policías, sus propios camiones, sus propios modos de sacar toda nuestra riqueza y a lo sumo lo que habrá es generar algunos empleos para los muchachos de cada provincia para ir a laburar. Para los patrones extranjeros. Se acabó la República Argentina, hermano. Ahora, nadie dice esto. ¿Qué? Yo soy un tarado, vos sos un tarado, somos locos nosotros. Mirá, Mempo, para cerrar, un oyente, estoy escuchando el programa y a Mempo, es muy importante lo que están analizando, quiero felicitar por todo lo que hacen y el compromiso que tienen con la patria. Desde Hachal, un abrazo, Eduardo Espejo. Nos tenemos que ir, Mempo. Bueno, un abrazo grande, Pico, y concedemos los dedos y ojalá, ojalá yo pueda ir el miércoles a Buenos Aires y estar ahí con todos ustedes. Si es así, nos encontraremos y si no, hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Chau, querido. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!